En horas de la madrugada se registró el accidente de un vehículo tipo ambulancia a las afueras de la ciudad en la vía que conduce de Barranca Bermeja hacia Bucaramanga en inmediaciones del Motel La Granja. Las causas por las que el vehículo de placas B a B630 se habría precipitado se desconocen y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Este hecho asombró por un momento a los habitantes de la zona que se percataron de lo sucedido y a las personas que transitaban a esa hora por el sector. En el video se observa que el vehículo de emergencias sufrió algunos daños considerables en la parte de enfrente y según información suministrada no resultaron personas con lesiones de gravedad. Al parecer en el hecho no se vieron más vehículos involucrados.